El año que viene promete ser enorme para Nintendo, para empezar, tendremos un nuevo spin-off de Pokémon enormemente creativo en forma de Pokémon Leyendas de Arceus, y planean continuar con la franquicia de Splatoon con la tercera parte. Y quizás lo más emocionante de todo, Zelda Breath of the Wild 2 finalmente llegará a Nintendo Switch en algún momento del próximo año. La espera para este juego ha sido mucho más larga de lo que esperábamos. Nintendo anunció la secuela en el E3 de 2019, lo que potencialmente quizás la espera también ha sido más larga de lo que Nintendo pretendía. Independientemente de que la espera esté casi por terminar y que el lanzamiento esté cada vez más cerca, todavía hay toneladas de detalles básicos que Nintendo no ha explicado. Los fans aún no tenemos claro cuál es exactamente la trama del juego, aparte de las teorías del regreso de Ganondorf o un regreso de Demise. Muchos cambios y actualizaciones en el juego no se han explicado en profundidad fuera de lo mostrado en el E3 2021. Es más, ni siquiera conocemos el nombre de la secuela. Sin embargo, a pesar de todos estos misterios, probablemente aún tendremos que esperar un par de meses para conocer los detalles. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Ahora bien, hay probabilidades de que Nintendo no compartiera información importante de Breath of the Wild 2 en 2021, y hay un par de razones para ello. Por un lado, Nintendo tiene muchos juegos que impulsar en estos últimos meses del 2021. Lanzarán Pokémon Diamante y Perla en noviembre, y no hay duda de que Nintendo hará todo lo que esté a su alcance para publicitar estos remakes, eso sin contar el reciente lanzamiento de Shin Megami Tensei 5, que ha sido lanzado recientemente. A medida que se acerca la temporada navideña, Nintendo probablemente preferirá publicitar juegos que salen a la venta en 2021 en lugar de juegos que se lanzarán hasta el próximo año. La fecha de lanzamiento específica de Breath of the Wild 2 es otra razón por la que las noticias podrían tardar un poco en llegar. Estrictamente hablando, no sabemos en qué momento de 2022 Nintendo planea lanzar el juego. Es posible que pase un año completo antes de que salga a la luz. Aun así, no parece probable que Nintendo ignore a Breath of the Wild 2 durante otros 6 meses, incluso si no se lanza hasta el tercer o cuarto trimestre del 2022. Por el contrario, parece plausible que Nintendo lance nueva información de la secuela a principios del 2022. A Nintendo le encanta mantener a los fanáticos actualizados sobre sus proyectos a través de sus famosos Nintendo Directs, destacando varios juegos que llegan a sus consolas. Aunque Nintendo estuvo inusualmente silencioso en 2020, en el 2021 volvió al ruedo con nuevos Directs. Esa es una buena señal para los Directs tradicionales de Nintendo al comienzo de un año. Un hábito que establece expectativas para la lista de lanzamientos de la empresa de cada año. Si Nintendo lanza un Direct en enero o febrero del 2022 como de costumbre, entonces podemos estar casi seguros que la secuela de Breath of the Wild hará acto de presencia. El juego ya promete ser la estrella del Nintendo Switch en 2022, por lo que probablemente Nintendo nos lanzará otra actualización con más información sobre el juego. Ahora bien, es difícil decir cuánta información dará a conocer Nintendo si presenta Breath of the Wild 2 en el Direct del 2022. Puede que solo publique otro trailer como el del E3 2021, mostrando algunos elementos más de la trama y el juego, pero brindando poca claridad. Alternativamente, dado que habrá pasado más de medio año desde el E3 2021, tal vez se estén preparando para darnos ya una ventana de lanzamiento más específica que un simple 2022. Cualquiera sea el caso, los primeros meses del próximo año parecen ser el momento perfecto para lanzar cualquier cantidad de noticias nuevas sobre Zelda, lo que nos mantendría entusiasmados a todos los fanáticos durante el resto del año. Y bueno chicos, como pueden ver es muy posible que no tengamos nueva información de Zelda Breath Breath of the Wild 2 hasta principios del próximo año, lo cual suena bastante lógico, pero esperemos que ya nos den una fecha de lanzamiento más específica. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas de todo esto? Como siempre tus impresiones en la caja de comentarios. Sígueme en Twitter e Instagram para un contacto más directo, y en mi canal de Twitch, ya que por allá hacemos directos todas las noches. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, yo soy Lestat y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!